Yo soy Dora, tengo 82 años, y decidí hacerme socia del club porque es el club que siempre amé. Algo me faltaba en la vida, y no me quería ir sin ser socia de gimnasia. Cuando entro al bosque es una emoción, es algo indescriptible, porque no te da, no precisás nada a cambio, te da todo. Me emociona porque lo vivo muy de cerca, porque mi hijo es de la 84, que dejó de ser socio por una situación económica, y hace poquito volvió a ser socio de gimnasia y eso me emociona. Estuve este último año por unas cuestiones personales sin poder acercarme a la sede. Y bueno, ahora, con esta campaña, más enriquezado que nunca, la necesidad que uno tiene como hincha de gimnasia es ir a la cancha y participar de la vida del club. La idea es retomar la senda que nunca podría haber ido. Me motivó de que toda mi familia es hincha de gimnasia y soy hincha de gimnasia que nací. El trámite bien, siempre una buena atención y es como una familia la sede. Bueno, nosotros somos un grupo familiar, somos cuatro. Bueno, orgullosa de pertenecer a la familia del Lobo. Mi corazoncito está acá en La Plata, así que bueno, contentos de pertenecer al club. Teníamos ganas de empezar a venir a la cancha, de compartir algo juntos y qué mejor que compartir este sentimiento que tenemos por gimnasia, ¿no? El mismo día del Clásico, creo que nadie estaba enterado. Al otro día del Clásico, creo que fue periodista a mi casa a hacerme una nota y dice, no, mirá, se detectó un movimiento de tierra, el sismógrafo detectó un movimiento de tierra y bueno, ahí se fue creando todo esto, ¿no? En realidad, agradecer a la hinchada, porque fue la hinchada que provocó todo esto, ¿no? Y bueno, quedar en la gloria de este club, para mí ese es algo importante. El 5 de abril de 1992, a los 9 minutos del segundo tiempo, desde 35 metros, el Uruguayo, José Bergoto, el día de golpe de remoto. ¡Suscríbete al canal! Abelardo 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 está muy triste porque no puede viajar Dice que todo lo lleva hacia el mismo lugar Abelardo está cansado porque no tiene que hacer Y por que nadie se entera lo que piensa él Abelardo está muy triste porque no puede viajar Abelardo está muy triste porque no puede viajar Abelardo 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 ¡Suscríbete al canal!